Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos de nuevo a Dash N. Co. Show, aquí trayéndote otra reacción más en esta serie, porque así le llamo, de La Voz Perú. Digo una serie porque he hecho varios videos y creo que voy a hacer muchísimos más de La Voz Perú. En esta ocasión vamos a hacer la reacción de esta chica llamada Lita Peso. Esta canción se llama Quererte a Ti. Recuerda por favor regalarme un like, suscríbete. Por favor, deja un comentario de qué tú quieres ver en el canal, qué reacción te gustaría ver de La Voz Perú, de tu artista favorito. Si está participando un familiar tuyo, lo que sea, señores, déjenmelo ahí en los comentarios. También te pido que te suscribas si gustas. Ve por favor a seguirme a mi Instagram porque está muy relacionado con lo que es el canal de YouTube. Así recuerden también, por favor, que voy a tener que hacer bastante pausa por motivos de copyright. Vamos allá, mi gente. Quererte a ti es como querer. Bálvaro. Un carleón que jido al viento. Un beso al vacío. Y una sonrisa. Ok, 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 ok. Mi opinión de una vez es que la chica tiene una voz muy bonita y muy madura. Si tú cierras los ojos parece que fuera una persona adulta cantando, pero no, es una chica joven, pero como le digo, con ese timbre maduro. Creo que canta muy suave, muy lindo. Así que vamos a ver. Creo que el jurado, creo que todos se van a voltear al mismo tiempo. ¡Bálvaro, todos! ¡Guau! Me gusta, me encanta, como le digo, tiene una voz muy suave, muy bonita. Se nota, no estoy muy seguro, no tiene un timbre tan alto. No digo que no suba, sino que no tiene un timbre tan alto. Eso es algo que quizás, quizás, creo yo, no estoy muy seguro. Vamos a ver más adelante si ella tiene el timbre de voz ultra mega agudo. Muy bonito. Me cayó la boca Chenecou. Cállate, porque la chica así sube, sube altísimo y me gusta que ella está subiendo, pero la voz no se le oye, no se le oye partido, o sea, no se le oye mal. Y me encanta, de verdad que sí, muy bien, de verdad. Creo que le está metiendo mucho sentimiento, una interpretación muy bonita de parte de ella. Como he dicho en las anteriores reacciones que he hecho, creo que en esta voz del 2022 hay mucho concursante con un talento increíble. Hay demasiada competencia, o sea, que la cosa se va a poner súper difícil y el jurado va a tener una misión muy grande para elegir el ganador de la voz Perú 2022. ¡Bálvaro! ¡Wow! Me gustó ahí ese pequeño falsete que hizo. Muy bonito, muy bonito, le salió muy natural. Creo que la chica tiene un dominio escénico perfecto, porque si no me equivoco, ya ella ha participado en la voz Perú. Ahí se fue un poquito. La chica también es muy bonita, me encanta el cabello de las peruanas, creo que el cabello de las peruanas es súper hermoso. Ok, quiero decir ahora en este punto que ustedes saben que no voy a poder dejar el video completo por copyright. Voy a dejar nada más un poquito a ver qué dice uno o dos jurados y a ver al final a quién ella elige. Ya ustedes saben. Guau, guau, guau. Un placer tenerte por aquí. Un placer. Ella tiene una voz extraordinaria. Viene desde muy chiquita cantando. Ok. Y lo único que te puedo decir, amor, es que ojalá tenga yo la suerte de tenerte en mi equipo. Ok. ¿Qué nombre del corazón? Guilita Peso. Guilita. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De parte de Perú? Iquitos. Iquitos. ¿Dónde queda? Ok, Iquitos. Ok, la chica es... En Iquitos creo que dicen que las mujeres son como ardientes y súper alegres y como un flow, por decirlo así, diferente a las mujeres de Lima. Ustedes corrijan a May en los comentarios. La selva peruana, oriente peruano. La selva. Me encantaría, me encantaría poder hacer muchas cosas contigo en este equipo. Si hay alguien que me puede curar el corazón, eres tú. Porque son esas voces que a mí me emocionan muchísimo. Y ojalá, ojalá podamos trabajar juntos y llegar muy lejos. Me gusta que Noel, o no, 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 no. Me he dado cuenta que Noel Echari le gustan las personas que cantan con un matiz suave, una voz suavecita. A él no le gustan las personas que gritan mucho. Me he dado cuenta de eso, lo he analizado a él. Y creo que todo el que vaya cantando así, a él le va a encantar. Así que si a ti te gustaría pertenecer a Noel Echari, dale cuando vayas a cantar súper suave, súper sereno. Y te prometo que Noel te va a escoger. O por lo menos va a decir que tú cantas súper hermoso. Ok, mi gente, ahora vamos a ver a quién escoge la chica. A ver, a ver, esta vez creo que va a escoger a Eva Jones o Noel. Uno de yodo. Y quiero prenderte la mano de la maestra Eva Jones. Oh, atiné, atiné, atiné. Bravo, 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 bravo. Dios mío de mi corazón. Creo que la maestra es una dura, señores. Me encanta Eva Jones como canta. De verdad que sí. Bueno, señores, si te gustan estas reacciones, déjame en los comentarios, exprésate y dime lo que tú sientes. También te invito a que me dejes un buen like y que te suscribas si gustas y actives la campanita de notificaciones. También pedirte que si quieres apoyar el canal, hay un botón de gracias que YouTube hizo nuevo. Tiene un corazoncito. Tú le das ese botón y puedes aportar lo que gustes al canal. Ya tú, Chávez. Esto es Cheneco Show.